Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy estamos concluyendo una nueva sesión del Consejo de Ministros, aquí en Palacio de Gobierno, analizando la situación que vive nuestro país como consecuencia del coronavirus que afecta no solamente al Perú, sino a 200 países a nivel mundial. Desde que apareció este virus en China hace ya varios meses, ha causado no solamente dolor y muerte, sino también angustia y desconcierto en toda su población. La expansión de este virus ha generado diversas medidas y reacciones en diferentes países del mundo. Nosotros aquí en el Perú hemos tomado desde un principio medidas que hemos considerado necesarias, a pesar que han sido drásticas. Las decisiones que hemos tomado incluso han sido antecediendo a la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, el COVID-19. Por eso es que hoy, además de reportar la situación de la evolución en que se encuentra esta enfermedad en nuestro país, vamos a dar a manera de pronunciamiento una serie de acciones. Por eso, quisiera decir que entre ayer y hoy se han reportado a través del Instituto Nacional de Salud que 9 mil 219 personas han sido muestradas y procesadas para determinar que 8 mil 639 son negativas y 580 son positivas. Tenemos un porcentaje de personas positivas respecto al total del orden del 6 por ciento, a pesar que entre ayer y hoy ha habido un incremento significativo de 100 nuevas personas que han dado positiva de las un poco más de mil 100 personas que se han evaluado. De las cuales, de las positivas, 58 se encuentran en condición de hospitalizadas, 14 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y de las cuales 13 con ventilación mecánica. También hay que resaltar que ya 14 de las personas que han dado positivas ya se encuentran de alta, ya se tiene el análisis de que están sanas. Esperemos que un alto porcentaje de las personas que dan positiva finalmente terminen en su evolución como personas sanas que superaron esta infección de este virus, el COVID-19. También tenemos que la información que nos hace llegar el Ministerio del Interior es que en el día de ayer se han detenido a nivel nacional 2 mil 568 personas, lo que hace un total desde que empezó el estado de emergencia de 21 mil 74 personas detenidas que hicieron caso omiso al estado de emergencia. Nuevamente comunicamos que la mayor cantidad de detenidos, además de la ciudad de Lima, se encuentran básicamente en el norte del país, en La Libertad, que solamente en la región de La Libertad. El día de ayer se han tenido que detener a 881 personas que no han cumplido con respetar el estado de emergencia y seguido por la región de Piura con 341 personas que han hecho lo propio. Dada los resultados en función de la evaluación que venimos haciendo día a día de la evolución de la enfermedad y el nivel de acatamiento que tenemos al respecto, y luego de recibir la información correspondiente profesional del Ministerio de Salud, que analiza la situación no solamente con los propios profesionales que son parte del Ministerio de Salud, sino además con un consejo de expertos que asiste con su experiencia, con su criterio, para la toma de decisiones que hace en función del sector salud. Pero adicionalmente, viendo la evaluación que hemos hecho aquí de manera integral en el Consejo de Ministros, recibiendo también los valiosos aportes de las autoridades que forman parte del Consejo de Estado, con los cuales nos hemos reunido el último lunes, y escuchando también la apreciación de los gobernadores de todas las regiones del país, que el día de hoy y siguiendo la reunión que tuvimos ayer de manera virtual con todos ellos, también han dado su opinión a respecto de la evolución de esta enfermedad. Quiero anunciar hoy a todo el Perú que hemos tomado la decisión el día de hoy que a través de un decreto supremo ampliamos el estado de emergencia por 13 días calendario, de tal forma que este estado de emergencia es ahora de cumplimiento obligatorio por toda la ciudadanía hasta el domingo 12 de abril, inclusive. Hemos tomado esta medida precisamente para frenar la propagación del coronavirus. Vemos que la curva de evolución de la enfermedad está respondiendo a los parámetros que habíamos supuesto con la misma, pero también vemos que es necesario intensificar nuestro esfuerzo para que el cumplimiento de la meta, del objetivo que nos hemos propuesto, sea para beneficio de toda la población. Sabemos que no es una decisión fácil, que a las dificultades y complicaciones que tenemos todos los peruanos para poder enfrentar unidos este virus, seguramente con esta extensión del estado de emergencia vamos a generar incomodidades y malestar de muchos. Pero lo hacemos, tenganlo todos ustedes la seguridad, que lo hacemos por el bien de todos. Lo hacemos porque queremos cuidar lo más importante del ser humano, la vida y su salud. Solamente ese objetivo es el que buscamos y por eso estamos tomando decisiones drásticas, pero que son necesarias para poder juntos salir de esta situación. Pero para ello tenemos que también tomar medidas complementarias para garantizar el cumplimiento y el logro del objetivo que todos nos hemos propuesto. En el tema del estado de emergencia, el estado de emergencia son con todas las características. Obviamente continúa la suspensión de las actividades, las labores escolares, las labores académicas universitarias, solamente siguen operando y trabajando todo el sistema de abastecimiento de productos de primera necesidad, de alimentos, de farmacias, del sistema bancario. Todo lo que ha venido funcionando sigue funcionando, porque queremos garantizar el abastecimiento para la población de la alimentación que es fundamental. Pero el cierre de fronteras continúa durante todo el estado de emergencia. La restricción de movilización, la inmovilización obligatoria desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana, continúa en todo este periodo. Incluso estamos ahorita evaluando algunas medidas específicas que vamos a implementar ya de manera sectorial, es decir, viendo áreas específicas del territorio del Perú donde necesitamos tener un mayor control. Estamos hablando específicamente en el oriente de la región Loreto y en el norte de nuestro país, en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, donde a solicitud de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, consideran que se debe restringir un poco más el horario de inmovilización obligatoria, dado que son las regiones donde el incremento de número de personas infectadas con el virus ha aumentado de manera más significativa y coincidentemente son las regiones donde hay mayor incumplimiento a las restricciones que especifica el estado de emergencia. Pero para todo el Perú y para contribuir con el objetivo que tenemos en esta etapa, se está aprobando un decreto supremo que va a registrar el incumplimiento de las personas que son detenidas. Queremos a través de este registro permitir la identificación de todas las personas, todos los infractores, estos 21 mil que ya han infringido y han tenido que ser detenidos por no cumplir lo especificado en el estado de emergencia. Vamos ahora a hacer un listado, un registro exacto con su nombre y su DNI para que sea derivado al Ministerio Público, para que sea esta institución, la fiscalía, las que hagan las denuncias correspondientes, para de esta manera evitar la impunidad para quienes incumplan la cuarentena. Este decreto supremo ha sido presentado por el Ministerio del Interior y obviamente ha sido respaldado por todo el Consejo de Ministros. De igual manera, se ha tomado la decisión de realizar un llamamiento extraordinario de la Reserva Orgánica del Ejército de los licenciados de los años 2018, 2019 y 2020, es decir, de los tres últimos años, son un total de un poco más de 10 mil personas por un periodo de 60 días a fin de potenciar las acciones de patrullaje y control que realizan de manera eficiente nuestras Fuerzas Armadas. En consecuencia, se extiende, pero se extiende para que se cumpla y lograr el objetivo que todos queremos. No puede ser que mientras que un porcentaje mayoritario de la población, con mucho esfuerzo, cumple así rigurosamente todas las medidas, por un pequeño porcentaje de la población, ponemos en riesgo la salud de todos. Así que, con los que incumpla, vamos a ser mucho más estrictos con este registro de infractores para que el Ministerio Público haga la denuncia correspondiente y estamos dándole toda la posibilidad de incrementar los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas a través de este llamamiento de la Reserva. Pero nuestras medidas no solamente van para controlar que se cumpla el aislamiento social, que, como sabemos, es la principal forma de acabar con esta epidemia en nuestro país. Somos conscientes que tenemos que asistir a las personas y a las familias que son afectadas por estas medidas. Por eso, hoy también, aquí, todos hemos, en forma unánime, aprobado un decreto de urgencias con una serie de medidas que van en apoyo de la población, de todos, pero en especial de la población más vulnerable. Por ejemplo, hemos aprobado en este decreto de urgencia una transferencia para todos los municipios del país. Estamos hablando los mil ochocientos setenta y cuatro municipios, incluyen los distritales y los provinciales, para que a través de esta transferencia económica, que en su totalidad está por el orden de los doscientos millones de soles, para que ellos, los municipios, puedan adquirir y distribuir artículos de primera necesidad de la canasta básica familiar a las personas realmente vulnerables que necesitan este apoyo en los mil ochocientos setenta y cuatro municipios que hay en nuestro país. Adicionalmente, a la transferencia económica de trescientos ochenta soles a las dos millones setecientas mil familias que se están ya transfiriendo y operativamente trasladando a estas dos millones setecientas mil familias que lo hace el Ministerio de Desarrollo Inclusión Social, ahora estamos transfiriendo a los municipios para que ayuden con canastas de artículos de primera necesidad para que lleguen también a las familias en todo el país. Pero también nosotros evidenciamos, como se dieron cuenta ustedes, que habían algunas familias que requieren el apoyo de los trescientos ochenta soles, pero que no están incluidas en este padrón de las dos millones setecientas mil familias. Por eso también hoy día hemos aprobado en un decreto de urgencia considerar alrededor de ochocientas mil familias que corresponden al grupo de trabajadores independientes para que también sean beneficiarios de esta transferencia de trescientos ochenta soles. Los trabajadores independientes, también conocidos como parte de los trabajadores que trabajan en la informalidad, requieren este apoyo del gobierno, requieren un apoyo de su Estado y por eso es que se suman a las dos millones setecientas mil familias a través del padrón de pobreza y pobreza extrema. Y ahora estamos elaborando el padrón específico y eso va a ser una transferencia que lo estamos canalizando a través del Ministerio de Trabajo. Son alrededor de ochocientas mil familias, lo que significa una transferencia aproximada de trescientos millones de soles para estas familias de trabajadores independientes o informales que se va a canalizar a través del Ministerio de Trabajo con las transferencias correspondientes. De igual manera, en este decreto de urgencias estamos autorizando el retiro de la CTS de hasta dos mil cuatrocientos soles. Dos mil cuatrocientos soles es el tope. Hay algunos trabajadores que tienen cantidades menores, pueden retirar lo que crean conveniente, pero pueden retirar hasta dos mil cuatrocientos soles para tener la liquidez necesaria en estos momentos difíciles. ¿Qué pasamos todos los peruanos? Si se retiraría todos los trabajadores hasta dos mil cuatrocientos soles, podría ser un retiro que superaría los cuatro mil millones de soles, que sería una inyección también a la economía en estos momentos complicados para ello. De igual manera, también se está aprobando el día de hoy en este decreto de urgencia la suspensión temporal y excepcional de un mes en el aporte de las AFPs en el mes de abril. Es decir, el aporte que correspondería a abril se está aprobando esta suspensión. Esto generaría también, si es que ese aporte que se dejaría de hacer en el mes de abril, significaría que quedaría en manos de los trabajadores en un monto superior a los mil cien millones de soles. Adicionalmente, así como las familias tienen problemas y estamos asistiendo a través del MIDIS para los pobres y pobres extremos, a través del Ministerio de Trabajo para los trabajadores independientes con estas transferencias de 380 soles y a través de las familias que son identificadas directamente por los municipios, que son las autoridades que están más cercanas a la población a través de esta transferencia que estamos haciendo, también las empresas tienen problemas porque no están trabajando estos días de estado de emergencia y no van a trabajar también hasta el día 12 de abril. En consecuencia, nosotros queremos garantizar la forma de preservar el empleo. En consecuencia, también queremos apoyar cómo las empresas hacen el esfuerzo de preservar el empleo. Así que estamos haciendo, y se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, en el decreto de urgencia, un artículo que define un subsidio del Estado a la planilla de las empresas de 35 por ciento para los trabajadores que tienen un sueldo de hasta mil 500 soles. Esos trabajadores de mil 500 o menos de sueldo que están en planilla en las empresas van a tener un apoyo, un subsidio del gobierno del 35 por ciento correspondiente. Eso significaría un costo también para el Ministerio de Economía y Finanzas, para el gobierno de alrededor de 600 millones de soles. Estamos haciendo medidas directamente que van a beneficiar a la población para que todos juntos renovemos nuestro esfuerzo y nuestro compromiso de cumplir con este estado de emergencia y podamos vencer a este virus que está generando los problemas a nivel mundial. Pero también sabemos que la economía se ve afectada. Somos plenamente conscientes como ello. Y así como tenemos paquetes de medidas para que una vez terminemos el estado de emergencia, reactivar, también queremos dar paquetes ahora en esta etapa de contención para dar liquidez a las empresas y evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Hoy están teniendo una reunión en el Banco Central de Reserva para analizar esta situación, cómo damos liquidez a las empresas. Y el directorio del Banco Central de Reserva, con su presidente a la cabeza, coordinando estrechamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, está elaborando un paquete muy importante, muy potente, para generar y garantizar esa liquidez necesaria para que las empresas puedan seguir trabajando y pueda seguir funcionando después la reactivación económica, una vez que estamos seguros, vamos a superar esta enfermedad todos juntos. De igual forma, el Ministerio de Economía y Finanzas está propiciando un grupo de trabajo con el sector privado para analizar toda la situación y ver también espacio de mejora en las decisiones que debemos tomar en estas circunstancias. Como se dan cuenta, tomamos la medida, porque siempre lo hemos hecho así, siempre hemos encarado los problemas, nunca hemos huido de los problemas, los hemos encarado. Pero encarar un problema es dar las medidas, pero también dar el complemento para poder llevar adelante estas medidas. En ese sentido también, lo que podemos nosotros definirlo como ejecutivo, lo estamos tomando la decisión. Así, con determinación, tomamos las decisiones que corresponden, buscando siempre que éstas sean oportunas. Pero hay algunas medidas que no podemos dar porque ya escapan a las posibilidades del Ejecutivo porque requieren ley del Congreso de la República. Por eso aquí, hoy día, les muestro el oficio que hemos presentado al presidente del Congreso, el señor Manuel Merino de Lama, donde hoy en horas de la mañana hemos presentado el proyecto de ley para que deleguen el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Ahí hay 11 ítems donde estamos pidiendo la delegación de facultades para poder dar las leyes que respalden y complementen a las medidas que ya hemos tomado como Poder Ejecutivo. Yo quisiera destacar, todas son importantes, pero quisiera destacar una, donde dice que queremos que nos deleguen facultades en materia de control con la finalidad de que la Contraloría General de la República pueda aplicar el control concurrente y posterior a las adquisiciones e inversiones que se vienen realizando, así como a toda acción que se venga implementando en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. O sea, estamos actuando, estamos tomando decisiones y queremos que la Contraloría esté con nosotros. Lo hacemos con voluntad, lo hacemos con firmeza, lo hacemos con transparencia y honestidad. Y para constatar, queremos que la Contraloría esté al lado del Ejecutivo verificando todas y cada una de las acciones que venimos tomando. Son necesarias y queremos que este sustento también sea verificado por los órganos de control que queremos que se haga en toda la administración pública. Por eso, queridos compatriotas, yo quisiera manifestar que en estos dos años de gobierno no ha sido fácil, ni para ustedes ni para nosotros. Hemos afrontado juntos una serie de retos que han puesto a prueba nuestra voluntad, nuestro temple y nuestro compromiso con el país. Pero siempre hemos salido adelante. Solamente recordar que ahora tenemos que trabajar juntos, que tenemos que asumir esta responsabilidad juntos, que tenemos que pensar en la gran familia que somos todos los peruanos, que tomando las decisiones y que respetándolas todas, tengo la seguridad que vamos a alcanzar la meta que nos hemos propuesto, que vamos a cumplir con el objetivo, que es cuidar la salud, que es cuidar la vida y que tengan la seguridad, que tenemos las herramientas como país, tenemos la convicción que una vez que superemos la enfermedad seguiremos en la senda de progreso y desarrollo, pensando principalmente en las personas más humildes, pero también en todos los peruanos. Juntos sí vamos a lograr superar esta enfermedad y vamos a enrumbarnos hacia ese progreso y desarrollo que nos merecemos todos los peruanos. Muchas gracias.